El entrenador colombiano Reinaldo Rueda fue presentado de manera oficial como nuevo director técnico de la selección chilena de fútbol en la dependencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. En compañía del presidente de la asociación, Arturo Salá, Rueda acudió a su primera conferencia de prensa a cargo de La Roja, la que estuvo marcada por preguntas sobre la indisciplina en la selección y el recambio que podría tener el equipo andino. Los jugadores de selección nacional, tanto los que juegan en la liga nacional chilena como los que juegan en el exterior, no van a atentar contra su organismo, contra su integridad física. A estas alturas de la vida y del fútbol y de profesionalismo que están los jugadores convocados a selección, yo no creo que, o sea, yo vengo de trabajar en selecciones nacionales como Honduras, como Ecuador, como Colombia, nunca un jugador que es convocado llega en ese estado. El primer desafío del nuevo técnico de La Roja será un partido amistoso el 24 de marzo ante Suecia. Tres días después dirigirá su segundo juego frente a Dinamarca, Notimex.